Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Daphne Fernández, soy educadora internacional para la línea Artist Signal Design. El día de hoy estamos aquí en Neymar para presentar diferentes videos y aplicaciones y diseños que sé que les van a encantar. Lo que les voy a presentar ahorita, a continuación, es una punta mandorla rusa. Los productos que utilicé son de la línea Rock Hard y hice un diseño con una técnica que se llama Reptil. Espero que les guste, espero que lo vean y espero que lo compartan en las redes sociales. ¡Nos vemos! Comenzamos con la preparación de la uña y vamos a utilizar nuestro empujador para cutícula. Voy a presionar esta área empujando suavemente y tratando de no lastimar el eponiquio de mi clienta. Con el otro lado del empujador voy a retirar el perigio o célula muerta que se encuentra en esta área. Posteriormente voy a utilizar la lima Effect, es un grano 100-180. Voy a utilizar el lado 180 para retirar lo que es el brillo natural de la uña. Tratando de no ser demasiado agresiva con mi uña natural y con la piel de mi clienta. Una vez que tengo esto realizado voy a utilizar mi lima 240-240. Esta es una lima de madera, es súper delgadita y me va a ayudar a entrar perfectamente en las áreas de las esquinas de la uña natural para darle la forma deseada a la uña. Una vez que hice esto vamos a retirar el polvo suavemente y voy a utilizar nuestro líquido limpiador Nail Surface Cleanser para limpiar la uña natural. Voy a utilizar una gacita libre de pelusa, voy a colocar una pequeña cantidad, tratando de no utilizar demasiado y voy a raspar suavemente toda la placa unguial. Para el siguiente paso voy a utilizar un nivelador de pH. El nivelador de pH me va a ayudar precisamente a balancear los niveles de pH alcalino y ácido que tiene la uña natural, dejándolo en un nivel intermedio que me ayudará con la mejor adherencia del producto. Posteriormente vamos a utilizar nuestro Open Inac, el cual es un primer libre de ácido que no daña la piel de nuestra clienta. Aplicamos una capita y con eso será más que suficiente para lograr una perfecta adherencia. A continuación voy a colocar el molde para escultura, este es nuestro molde de la línea Rock Hard, es un molde súper súper padre, a mí en lo particular me encanta porque es muy fuerte, muy resistente y tiene un pegamento que te ayuda a que no se esté despegando de la piel como muchas otras formas que tenemos en el mercado. Ahora como pueden darse cuenta, si yo trato de colocar el molde así como está, pues no logra alcanzar las esquinas que estamos viendo de la uña. Entonces un muy buen tip que yo les puedo dar es tomar unas tijeras y vamos a cortar la primera parte del molde para escultura en forma ovalada, ya que el hiponiquio de la modelo pues es bastante alto. Entonces voy a moldear con mis dedos pulgares para marcar la curvatura C y en este caso como vamos a hacer una mandorla rusa voy a abrir el cinturón de la forma para escultura. Una vez que lo tengo abierto voy a pegar las puntas y voy a cerrarla como si estuviera yo trabajando una punta estileto. Ya que corté el molde, ahora sí vamos a colocarlo por la parte de abajo y para hacer esta forma, bueno pues vamos a hacer una pequeña inclinación hacia la parte de arriba. Una vez que hicimos esto voy a cerrar bien por debajo y voy a pegar los cinturones en el dedito de mi modelo. Ahora a continuación vamos a utilizar lo que son el monómero de la línea Rock Hard y también vamos a estar utilizando diferentes acrílicos de la misma línea Rock Hard de Artistic Nail Design. Vamos a utilizar dos diferentes acrílicos, el primero es el VIP Nude Concealer y el segundo va a ser el VIP Blush Pink. Son estos dos acrílicos los que vamos a utilizar y vamos a estar trabajando lo que es una plataforma acrílica para después poder trabajar el diseño en la parte superior con geles semipermanentes de la línea Color Gloss. Voy a tomar mi pincel de acrílico y voy a empezar a tomar las perlas para hacer totalmente la aplicación en la superficie de la uña. Tomo una perla grande, una vez que la tomé voy a esperar a que se empape perfectamente de monómero y la voy a colocar mitad uña natural y mitad molde para escultura. Una vez que tengo esto voy a empezar a moldearla por la superficie. Ahora aquí es importante chicas y chicos que tengan mucho cuidado de qué tanto o de qué tamaño están tomando las perlas pero también es súper importante que cuiden la humedad de las mismas porque muchas veces trabajamos con perlas o muy secas o muy líquidas. Entonces esto al trabajar de esa manera pues no nos permite a nosotros moldear adecuadamente la forma o hay muchas veces que si trabajamos con la perla demasiado húmeda bueno pues el acrílico se empieza a escurrir y pues ya no es tan sencillo para nosotros el poder moldearlo. Entonces empiezo a moldear para formar la punta. Va a ser una punta mediana, no tan larga. Tomo otra perla. Esta perla ya es de tamaño mediano porque voy a trabajar solamente la puntita. Igual espero a que tome consistencia mi perla en el pincel, la coloco en la punta. Y como se pueden dar cuenta esta punta, esta mandorla rusa, si ustedes la ven de manera superficial parece que estamos trabajando una punta estileto. Pero cuando ya lo ven en la parte lateral ustedes van a poder ver que tiene estas paredes inferiores totalmente rectas como si estuviéramos haciendo una cuadrada. Entonces es una fusión de diferentes puntas pero la realidad es que es una punta bastante bonita, bastante elegante y que la realidad es que hace ver a su uña como más estética. Entonces aquí estoy trabajando la punta, voy presionando y al mismo tiempo voy difuminando el acrílico. Ahora aquí también es algo importante que quiero mencionarles. Cuando nosotros trabajamos el acrílico solamente palmeando la superficie, lo que nosotros hacemos cuando hacemos este movimiento es solamente agregarle aire a la superficie o agregarle aire al acrílico. Entonces es importante que no nada más palmemos, sino que a la vez que estemos palmeando difuminemos hacia la parte de abajo precisamente para retirar cualquier burbuja que hayamos dejado con el acrílico anterior. Voy a tomar otra perlita mediana. Voy a esperar igual a que tome consistencia. Voy a colocarla en el área del apex. El apex, chicas, es la parte más alta de la uña. Lo que nosotros anteriormente conocíamos como peralte, en general, en términos generales, se llama apex, el punto más alto de nuestra uña escultural. Ahora, si se dan cuenta en la aplicación, con el acrílico de maquillaje, con mi acrílico VIP Nude Concealer, no estoy llegando hasta el área de cutícula. ¿Por qué? Porque en área de cutícula voy a utilizar el acrílico blush pink, el cual es transparente, traslúcido, pero tiene un ligero pigmento rosado. Entonces, ¿qué va a pasar? Primero, va a tener muchísima mejor adherencia, un acrílico más traslúcido. Y segundo, cuando mi clienta regrese al retoque, después de 15 días o después de un mes, que es lo normal o lo más común, no va a ser tan visible el crecimiento de la uña. Entonces, ya que tengo esto, voy a esperar unos minutitos para poder presionar lo que será nuestra curvatura C. Una vez que hayan terminado la aplicación, vamos a tocar un poquito la superficie de la uña y se empieza a sentir un poco caliente. Entonces, este es el momento ideal para que ustedes puedan marcar la curvatura C. Ahora, normalmente, nosotros marcaríamos la curvatura con unas pinzas, pero en este caso yo quiero mostrarles cómo marcar la curvatura C con sus dedos pulgares. Lo que vamos a hacer es tomar nuestros dedos pulgares y vamos a presionar, haciendo un movimiento envolvente desde área de cutícula hacia la parte de abajo, pero no solo presionando de afuera hacia adentro, sino marcando de arriba hacia abajo como si estuviéramos envolviendo algo. Entonces, voy a presionar, presiono, sobre todo las anclas de tensión, presiono, presiono. Ahora, con estos dos deditos, igual sostengo el molde para escultura y voy a presionar en las anclas. ¿Ok? Ya que tengo esto, espero igual un poco, puedo causar un poco de fricción en la superficie para que se acelere la polimerización del acrílico. Ya que hayamos hecho esto, voy a tocar la superficie, se siente totalmente seca y ahora sí voy a retirar el molde hacia la parte de abajo para no lastimar a mi clienta. Vamos a empezar con el limado de la superficie y vamos a utilizar la lima correcta. Ahora, aquí también es importante, si ustedes se dan cuenta, esta lima está totalmente nueva. Si yo la utilizara así como está en mi clienta o en mi modelo, bueno, pues puedo correr el riesgo de cortarla. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a tomar esta lima y voy a retirarle los filos de un lateral y del otro también para prevenir cualquier corte y sobre todo por higiene en nuestra área de trabajo. Voy a empezar con el perímetro de la uña. ¿El perímetro de la uña cuál es? El perímetro es la punta, las paredes laterales y las paredes inferiores. Entonces, voy a empezar con la punta a 45 grados. Después voy a trabajar las paredes laterales como si estuviera limando una V, algo así, recto totalmente. Voy a trabajar el otro lateral de igual forma. Y una vez que haya trabajado las paredes laterales, voy a trabajar las paredes inferiores, tratando de que sean totalmente rectas. Ahora, aquí es algo muy importante. Normalmente, cuando ustedes liman, tendemos a inclinar la lima hacia la parte de arriba. Cuando nosotros hacemos esta inclinación, ¿qué pasa? Nos comemos o limamos de más las anclas de tensión o encastres. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado de no hacer ningún tipo de inclinación hacia arriba. Voy a colocar la lima por la parte baja y voy a cuidar que esté completamente recta. Voy a hacer lo mismo del otro lado. Voy a soportar la superficie con mi dedo medio para que la uña no palanquee y también no causar ninguna molestia o algún dolor a mi clienta o modelo. Ya que tengo esta parte hecha, voy a continuar con la superficie de la uña. La superficie voy a trabajar el área de cutícula y la parte del apex y punta. Entonces, voy a trabajar esta área cuidando de no inclinar demasiado la lima. Muchas veces yo veo que cuando ustedes tienden a limar, hacen una inclinación a 45 grados en esta área. ¿Y qué sucede? Que empezamos a marcar como surcos. Cuando regresa nuestra clienta a retirarse las uñas, podemos ver perfectamente un surco, dos surcos, tres surcos de los tres retoques o retiros que hayamos hecho. Entonces, hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado de no hacer ninguna inclinación en el área de cutícula. Trabajar totalmente planito para no lastimar, para no cortar y no deformar así nuestra uña. Ya que trabajé área de cutícula, aquí también quiero darles otro tip. Algo muy importante que normalmente siempre encuentro esta pregunta es ¿Cómo sé si realmente sellé el acrílico para que no tenga desprendimientos? Desprendimientos, bueno, pues es el mayor problema al que nos enfrentamos las técnicas en uñas. ¿Qué voy a hacer? Con mi uñita o incluso también con mi empujador para cutícula, voy a tomar y voy a rascar un poquito esta zona. ¿Ok? Si se siente que se atora en el área de cutícula, ¿qué quiere decir? Que no he sellado completamente. Si no he sellado, voy a regresar con mi lima y voy a pasar un poquito más en la superficie para poder sellar el acrílico. Si mi empujador para cutícula pasa libremente, ¿qué quiere decir? Que sellé perfectamente esta zona y que no voy a tener ningún problema de desprendimiento prematuro. Ahora, ya que limé área de cutícula, ustedes pueden darse cuenta hasta dónde estoy llegando con el limado. No estoy limando solamente un área corta, sino que estoy limando prácticamente la mitad de la uña. Ahora, para trabajar el área del ápex y la punta, voy a tomar mi lima en forma paralela y voy a empezar a limar desde un lateral, cruzando por toda la superficie de la uña, la parte del ápex, la parte central y posteriormente el otro lateral. Ahora, aquí es muy importante que nosotros también estemos cuidando la parte inferior de la uña. Hay que cuidar que la parte del grosor de la uña sea el mismo y que no cambie de un lugar a otro. Muchas veces cuando nosotros vemos las uñas por debajo, podemos ver que tenemos una parte más gruesa y una parte más delgada. Entonces, eso hay que tener mucho en cuenta cuando estamos haciendo este limado final. Entonces, estoy observando totalmente mi uña, cuidando el grosor y haciéndolo muy, muy suavecito. Aquí, chicas, es muy importante que no ejerzan demasiada presión, porque ya de por sí esta lima es un grano 150 y es un grano bastante fuerte. Entonces, tengan cuidado, es muy, muy suavecito y lo único que tienen que hacer es dejar que la lima trabaje para ustedes, no ustedes hacia la lima, porque muchas veces la realidad es que nos cansamos demasiado a la hora de limar y pues es un cansancio innecesario, porque pues tenemos las herramientas necesarias o ideales para no cansarnos y no llevarnos tanto tiempo al momento del limado, ¿no? Ok, ya que tengo esta parte, voy a finalizar el limado, voy a perfeccionarlo y regreso con ustedes para empezar con el diseño. Una vez que hayamos terminado de limar, aquí es algo súper importante. No les recomiendo que ustedes pulan la superficie de la uña, ¿por qué? Porque el gel polish necesita una superficie porosa para que tenga buena adherencia. Muchas veces ustedes van a encontrar el problema de que se les desprende el gel de la plataforma acrílica como si fuera una calcomanía, entonces les recomiendo que por favor no pulan con la buffer o con la pulidora, sino que simplemente cuando terminen de limar con su lima correct 150 o 180, vamos a tomar un poquito de líquido limpiador Nail Surface Cleanser, una toallita y vamos a limpiar para retirar el exceso de polvo que tenga la uña y evitar cualquier contaminación de nuestro producto. Ya que tengo bien limpiecita la uña, ahora sí voy a trabajar un patrón en forma de reptil. Para hacer este diseño voy a utilizar el gel Empowered de la línea Color Gloss, el número es 0320. Este gel es un gel negro, voy a colocar aquí en una gotita para trabajar el foil. El foil, chicas, ustedes lo van a encontrar en esta presentación en nuestras tiendas Neymar. Es una presentación que viene en este envase, es el foil dorado y así lo van a pedir. ¿Por qué coloco la perlita de gel negro antes? Porque esto me va a ayudar a que tenga una buena consistencia, una consistencia más espesa. Al tener una consistencia más espesa, yo voy a poder trabajar perfectamente los trazos para poder realizar mi diseño. Voy a tomar un pincel mini striper, que es un pincel largo, para poder realizar los trazos con mi gel negro. Voy a empezar a hacer unas líneas de lateral a lateral sobre la superficie de la uña. Vamos a empezar a trabajar las líneas, totalmente rectas, hasta la mitad de la uña. Ya que tengo esto marcado, voy a marcar como si fueran unas V, unas uniones entre estas dos. Voy a hacer estos trazos. Y aquí pueden ser trazos delgaditos o pueden ser trazos un poco más gruesos, ahí no va a afectar para nada en el diseño. Obviamente si hacemos unos trazos más finos y más delgados, pues nuestro diseño se va a ver más limpio y más elegante. Entonces voy marcando las V y una vez que tenga ya marcado esto, voy a unirlas nuevamente con las paredes laterales de la uña, de esta forma. Delgadito, que se vea bien limpio. Por ejemplo aquí, si llegasen a manchar, no tienen problema, antes de meterlo a la lámpara con un punzón van a poder retirar el gel. Pero esto siempre teniendo en cuenta que tiene que ser antes de que lo metan a lámpara. Si mancharon la piel y después van y meten a la lámpara, pues va a ser mucho más difícil para ustedes poder retirarlo. Ya que tengo esto así, voy a meter a mi lámpara LED Artistic Pro 30 por 30 segunditos. Una vez que ya haya salido de lámpara, es muy importante, chicas, que cuando vayan a utilizar el foil, tengan cuidado de no adherirlo luego, luego de que sale de lámpara, porque el gel está calientito. Entonces si nosotros tratamos de pegar esto, no va a pegar, absolutamente no va a pegar. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a esperar unos segunditos, dos, tres segundos a que el gel se enfríe. Entre más frío esté, mejor adherencia el foil va a tener. Ahora es importante también que el foil sea un foil delgado. Si ustedes se pueden dar cuenta, aquí en el foil yo tengo una parte dorada y una parte completamente mate. La parte mate es la que yo voy a adherir sobre la uña. Voy a tomarla con mi dedo pulgar, solamente un pedacito, un cuadrito de foil para no desperdiciar todo su papel. Y voy a empezar a presionar con mi dedo pulgar fuerte y voy a retirar. Ok, si se logran dar cuenta, queda a la primera. Ahora, estos pedacitos que no tienen foil, voy a mover mi papel y voy a pegar. Presiono fuerte con mi dedo pulgar y retiro. Voy del otro lado, voy del otro lado, hacer exactamente lo mismo, presiono con mi dedo pulgar y retiro. Y se pega totalmente, ¿sale? Entonces, aquí el gel, acuérdense, el gel que utilizamos para el foil es el Empowered 03-120 de la línea Color Gloss. Ahora, ya que tengo esto, voy a trabajar diferentes colores para darle un fondo de color a mi diseño. Yo ya tengo aquí preparados los colores, sin embargo, voy a mostrárselos. Los colores que utilizamos son el Toxic 0366, el Hear Me Roar, que es el 03-170. También vamos a utilizar el tono Hype, que es el 03-62. Vamos a utilizar el de Terminate, que es el 03-122. Y por último, vamos a utilizar el tono Romance 03-135. Este es uno de mis colores favoritos. Me encanta porque es un gel traslúcido, como con brillitos nacarados y le da un toque padrísimo a los diseños. Ahora, voy a continuar con los colores. Aquí les voy a enseñar otra técnica que nosotros en Artistic tenemos. Voy a utilizar el monómero que había yo ocupado para hacer la extensión. Voy a tomar mi pincel mini striper y lo que voy a hacer aquí es acuarela con gel. Voy a tomar el monómero con mi pincelito y voy a empezar a mezclar con el gel para hacer acuarela. Una vez que yo ya tenga hecho esto, voy a empezar a rellenar los huequitos con color. Y voy a ir trabajando los diferentes tonos que ya había yo puesto aquí en mi paleta. Entonces voy mezclando y voy trabajando en técnica de acuarela. Mezclando, acuérdense, el monómero con el gel. Voy colocando, dando pequeñas palmaditas. Igual van mezclando ya sea el verde, sea el naranja o el morado, dependiendo las preferencias de su clienta o las de ustedes. También muchas veces, acuérdense que estos diseños son opciones. Aquí lo que se trata es de mostrar técnicas, pero la realidad es que está en ustedes poder crear diferentes combinaciones de colores o diferentes estilos. Esto que yo les estoy mostrando aquí, ustedes pueden hacer diferentes combinaciones, diferentes estilos, dependiendo los gustos de su clienta. Voy mezclando hasta terminar de hacer toda la superficie. Ya que hayamos terminado de rellenar totalmente toda la superficie de los hoyitos que habíamos dejado, para darle esa sensación como abultada, como de tercera dimensión y como la textura de la piel de un reptil, vamos a utilizar el Correction Gel, que es igual de la línea Color Gloss, pero es un gel con una consistencia más espesa. Entonces voy a tomar, en lugar de tomar un pincel, es más sencillo que ustedes trabajen con un puntero. Voy a tomar un poquito de gel y voy a empezar a colocarlo en las partes que había yo puesto el color, tratando de no tocar la línea del foil, para que precisamente tengamos esta textura como de piel de reptil. Entonces voy colocando y no se preocupen, la realidad es que es un gel que tiene una consistencia bastante espesa, que no se escurre tan fácilmente, entonces les da perfectamente el tiempo para poder trabajarlo. Ahora sí, se les hace que se escurre demasiado, entonces pueden hacer parte por parte, a lo mejor primero la parte central, rellenar la parte central, curar y después empezar a rellenar los laterales. Entonces en mi caso yo trato de rellenarlos todos al mismo tiempo, porque ahorita lo que voy a hacer es voy a girar la mano de mi modelo, para que se abulte un poquito más el gel en la punta, ¿no? Lo volteo, giro la manita, espero unos segunditos, y una vez que haya yo hecho esto, ahora sí, vamos a meter a la lámpara por 30 segunditos. Ya que hayamos terminado con el tiempo de curado, vamos a colocar unas pequeñas piedritas Swarovski. Yo normalmente utilizo el gel bonding, que es la base del color gloss para adherir las piedras, y nunca he tenido ningún problema de desprendimiento. Lo que voy a hacer es que con la misma brochita voy a dar toquecitos en la superficie, que quede un poquito grueso para que ahí queden bien adheridas las piedras. Voy a tomar mis pinzitas Sunny Tonks y voy a empezar a tomar las piedritas, los Swarovskis, y voy a empezar a colocarlos en la línea que había yo colocado previamente el gel bonding. Ahora igual estas piedritas, acuérdense, o sea, todos los productos que nosotros estamos utilizando para hacer este diseño, pues ustedes pueden encontrarlo en todas nuestras tiendas Neymar. Después de que hayan terminado de colocar la piedrería, vamos a utilizar nuestro gel de la línea color gloss, glossing gel. Recuerden que todos los accesorios, toda la piedrería, todos los gels que estamos utilizando para hacer este diseño, los pueden encontrar en nuestras tiendas Neymar & Beauty. Entonces voy a tomar y voy a colocar una ligera capa desde el área de cutícula, tratando de no tocar las piedras, obviamente pues para que no pierdan el corte, ¿no? Rodeo, pero sí hay que cubrir perfectamente, y por supuesto también la punta. Ya que haya terminado de colocar nuestro glossing gel, voy a colocar en la lámpara por 30 segunditos, y ya casi estamos listos para terminar nuestro diseño. Una vez que salió de lámpara, después de haber sido curado por 30 segundos, algo que quiero recordarles también es que nuestros geles color gloss también pueden ser curados en lámpara UV. Recuerden que pueden curar por 2 minutos en una lamparita UV de 36 watts. Ahora ya que terminé, voy a utilizar mi Nail Surface Cleanser. Voy a tomar una toallita libre de pelusa, y voy a colocar una pequeña cantidad encima, para después retirar la capa de inhibición que dejó nuestro gel glossing gel. Retiro. Y por último, ya para finalizar, vamos a tomar nuestro Revive Cuticle Oil, y vamos a colocar una ligerita cantidad en el área de cutícula. Voy a tomar mi empujador de cutícula, coloco una gota, y posteriormente, aplico. Esto lo hacemos con la intención de no contaminar nuestro producto, con polvo, o partículas de cutícula, o de uña, que hayan quedado sobre la superficie. Damos un ligerito masaje, y así es como queda terminado nuestro diseño. Como pueden darse cuenta, se trata de jugar con los colores, se trata de jugar con el diseño, y de que no todo sea igual, simplemente que tengan un concepto, y así queda terminado. Espero que les haya gustado.